Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María, el ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba que podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la guerra considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy muchas felicidades a todo el pueblo paraguayo A cada uno de nosotros Estamos celebrando nuestra madrecita la Virgen de Cacupea Pedidos a nuestra Madre La Virgen de los Milagros de Cacupea Que se realice este gran milagro en nuestra vida Que es nuestra propia conversión A ver la primera lectura Este libro del Génesis Como nos invita a nosotros Queridos amigos A entender Que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Este pasaje que comienza desde el versículo 9 Nos hace entender Que es lo que había sucedido antes El hombre, Adán y Eva Que caen en el pecado Es decir Ante la tentación somos Flacos Somos débiles Ya állevande Si comes De ese fruto del árbol Serás como Dios Pero ser como Dios Significa Algunos me van a decir Padre nunca Yo siempre fui cristiano Yo creo en Dios Yo rezo Está muy bien Todo lo que vos quieras me podés decir Pero sin embargo En tus principios En tus valores En tu forma de vivir En tu familia En tu forma Entonces priorizas cualquier otra cosa Es decir Estas son las verdaderas idolatrías De la que nos habla La palabra del Señor Y entonces Tenemos que entender bien Este género literario El agiógrafo El autor sagrado A través de esta narración Porque este es un cuento Que la víbora viene Y que le habla Etcétera Significa la tentación ¿Verdad? Y entonces aquí El hombre que cae en la tentación Si come de este fruto Porque dice en el versículo 6 Que era espectacular a los ojos Apetitosos para comer Y entonces tomó del fruto Porque pensamos que somos libres Porque ya coña Neacana Y ya posea Porque se la mandase Se plata O lo que sea Se acuerdan de los obispos Esto a mí siempre me hace recordar tanto En Medellín Estamos en 1969 Este gran momento De la conferencia Episcopal ¿Verdad? De Latinoamérica El Selam Que se había reunido Y ahí ellos definieron Justamente las tres tentaciones Las tres P Plata Poder Y placer Ahí se sintetiza Queridos amigos Lo que nosotros Acabamos de escuchar En esta hermosa narración Del Génesis Capítulo 3 Pero aquí ya viene Como consecuencia Porque cuando estamos En el pecado Nos damos cuenta Que estamos desnudos Porque nos damos cuenta Que no somos dioses Que somos limitados Y que estamos en una situación Verdaderamente De dependencia total Dependencia del Altísimo Dependencia de Dios Entonces Después De que el hombre y la mujer Comieron del árbol Que Dios Les había prohibido El Señor Los llamó Le llamó al hombre Y le dice ¿Dónde estás? Esta es una pregunta Retórica maravillosa Porque por anduña De aeña De muy coneí ¿Dónde estás parado? Querido amigo? ¿Dónde estás parado Con esta situación Que vos pensás Que vos sos como Dios? Mola El arellapota Y bueno Desde aquí también Podemos pensar Todo lo que hemos Escuchado ¿Verdad? Hoy queridos amigos En la palabra Del Señor Para restaurar Ahí es donde aparece La fuerza de Dios Gabar Él Que le llama A esta mujer Porque así como el pecado Entró por el hombre Ahora también La redención Tiene que entrar Por el seno De una mujer Y esta es nuestra madre La virgencita La inmaculada Concepción Pero el secreto Aquí está Queridos amigos En haber escuchado La palabra del Señor A pesar de que le costó No conozco Barón Esta es una situación Bastante difícil No temas María El Espíritu del Señor Es decir La gracia Y la fuerza de Dios Toda vez que nosotros Nos abrimos a Dios El que trabaja después Es el Espíritu del Señor Sobre todo Fortaleciéndonos Con los valores Y los principios De seguir Lo que Dios nos dice A través de su palabra Que así sea Que así sea